y yo pienso más arriba dando los apoyos y en el que garcía y otros arriba oye ha conectado el trompista también hoy hay también que garcía vincent hay estas y una entrevista antes de iniciar este combate este evento de verdad bueno y 90 libras pues 90 libras el niño bien educado bien respetuoso ahora que lo entrevistamos a vince gallesta verdad mejor cómo le va verdad a vince ahí está melke garcía un poquito más grande melke como pueden ver arlin cortea de la expectativa de combate victoria la bebesita doña doña sendia doña etna doña castia la pastora amarilla don jove gonzález el niño vince gallesta no más en el primer round se robó eso que rápido oye Melky Melky es la pelea de Maytencio cuando se debutaron a Michael Buster vení al equipo campeón del mundo por no cabo amigo gana Melky García en el primer round que rápido esto no pudo vince en verdad hay que seguir adelante siempre en la vida es rápida esta pelea primer round victoria al esquina azul Melky García por mercado felicidades Melky García gana su combate pasa a la siguiente pase así que mañana sábado 2 de julio termina amigos esta es la eliminatoria para ir al campeonato y que vaya a la delegación de Managua felicidades saludos a todos nos vemos